Música Éxitosa fue la presentación de Sincronía Fúnebre Performance que presentó el colectivo de artistas del Magdalena en el Paseo del Muelle Consistió en un ejercicio tipo performance donde involucramos algunos elementos propios de la tradición cultural, musical y gestual del río de la Magdalena Con el propósito de evocar de alguna forma el daño que se le está ocasionando al río desde nuestras propias manos que lo está llevando a la muerte El performance que disfrutaron las personas que caminaban por el Paseo del Muelle busca reinterpretar elementos propios del río Magdalena, el contexto social y la historia del municipio Quisimos involucrar a la comunidad del Muelle que son los primeros que hacen parte del sustento del río de la Magdalena Precisamente porque ellos de alguna manera son los conocedores, los primeros conocedores de la fluente del río Cómo se comporta el río, en qué momento decae, en qué momento crece En este momento histórico de Barranca Bermeja estamos padeciendo la muerte prematura de nuestros humedales Se espera que gracias a la buena aceptación del público esta obra artística sea replicada nuevamente en otros sectores de la Bella Hija del Sol